1, 2, 3 Buenos días chicas que he quitado el aire que he llegado de la calle y hace un calor he tenido que poner el aire un ratillo y estoy aquí en casa y he tenido que poner el aire que vaya calor que hace ya es inaguantable el calor este que hace y nada pues estoy aquí bebiendo agüita fresquita agüita fresquita y estoy pues serán las 9 de la mañana no he bebido y algo y hace ya un calor que no ves y tengo que sacar a mi perro y a otro perrito que también tenemos en casa que es el perrito de la hermana de la novia de mi sobrino José y lo tenemos aquí hoy hace 4 días y lo tenemos que sacar también así que primero saco a uno y luego saco a otro voy a mirar ahora más o menos el orden en el que eres toque sale vamos a ver así que eso mira os lo voy a enseñar al perrito mira chicas aquí está Debbie y este es Coco que es otro de your side Coco este es otro de your side también y este hace 4 días que lo tenemos aquí en casa y hoy ya viene a recogerlo mi sobrino Coco así que mira chicas este perrito el mío y tres gatitos que ya sabéis que tengo chicos aquí es para esta claridad miradlos aquí están los gatillos que tienen su juguete y últimamente se suben un poquito ya en su cacharrillo ese pero le gusta más la mesa y los sillones ¿qué Coco? Coco menos más que se llevan bien todos chicas se llevan todos perfectamente parecen hermanillos juegan juntos todos se llevan bien lo han aceptado bien al perro a Coco bueno mirad que hay uno el otro está aquí debajo miradlo a Leo Leo chicas que parece que me estoy resfriando Coco bueno pues voy a sacar a uno de los dos ¿qué es? y Luca ¿dónde se ha quedado Luca? Luca chicas mirad que follón tengo estoy buscando también ahora el otro para poder salir miradlo donde está debajo de la silla está pues ya pues eso que voy a sacar al perro y ya pues después me vengo a casa que tengo cosas que hacer ya recogeré un poquillo y tengo que pasar la aspiradora fregarlo de todos los días y ordenar limpiar polvo y lo mismo de siempre y eso es lo que voy a hacer y eso y también tengo que hacer haré algo de comer que no sé si vendrá mi niña ha ido al gimnasio al gimnasio con su novio y no sé ya si comerán hoy aquí pero haré o comerán en casa de su novio y no lo sé y si comen aquí por los días de pastas y cosillas algo que es comida dieta como para el gimnasio así que eso que voy a sacar a uno de los perros bueno chicas aquí estoy en la calle con el perro que hace un calor y no lo sé pero ya cuando termine de aquí claro cuando termine de aquí ya pues quizá fui al campo a comprar una cosilla y pero no lo sé porque lo tengo cerca de casa pero es que es un calor que no tengo ni idea andar fui al campo pero bueno lavarame lo que hago hace mucha calor ya he llegado chicas de pasear al perro tengo aquí leche está con cola K y azúcar y me voy a echar un vasito me voy a echar un vasito en esta casa también me encojo esta de princesita mira chicas tengo la fregona preparada porque nada porque acabo de he fregado un meallo que me encontré en el suelo de un perro y de coco y nada pues lo he fregado entonces tengo que la fregona preparada me la llevo al cuarto de baño y y nada porque he echado un vasito de leche de esto y quizá me coma también un platanito pues ya está ya mi vasito de leche que la verdad que estoy flojilla y está fresquita fresquita y con el calor que hace voy a tomármelo chicas y ya me voy a poner a limpiar chicas saliendo que voy a ir a mercadona a comprar unos productos de limpieza voy a seguir mercadona he visto un vistazo a los helados que me apetece un helado bastante estaba mirando de turrón que me encanta mucho el de turrón pero una tarranilla pequeñilla prefiero mirarla en middle que creo que hay una tarrina grande y dice mi hermana visa que lleva hasta trozos de almendras como grandes un grito así es que ya se quiere mi detalle que lo compraré de ahí seguramente calcita dulcecito voy a por los productos que me hacen falta reparto una lavavajilla y un tres azuelos que compré uno pero no me gusta como huele no es fuerte es suave y voy a ver si hay alguno más fuerte y que huele bien la casa que me gusta ambientar la casa bien así que voy a buscarlo aquí estoy en la zona de productos elegí y la compré el otro día voy a mirar los estos las lavavajillas y este parece que huele bien este es regasuelos pero no lo sé porque aquí lo huele y huele bien pero luego cuando lo he echado en el agua se le va así que no sé cual llimame porque a este se le queda un olor raro bueno chicas voy a mirar mirad chicas me llevo este que ha salido nuevo mediterráneo y huele mmm ya ven que huele una payatilla llevo voy a mirarlo en la lavavajilla voy a hacer arroz que he comprado ya el pollo para hacer arroz pimientos que no me quedaban pero me quedaba uno estos que me gusta ponérselos también cuando le pongo el pollo pimientos choriceros y el caldito ya tengo arroz y ya tengo todos los demás ingredientes y ya los tengo pues si chicas miradme que vestidio me he puesto ya fresquito para estar en casa porque hace un calor y hago fresquita ya he preparado el ajo y lo lo que le suelo poner comino pimienta pimentón dulce y nada pues aquí estoy chicas a ver con las cosillas preparadas a ver ya hago el refrito me lo dejo hecho que son las van a dar a una me lo dejo hecho ya cuando venga mi marido ya solo le añade el agua y al arroz y ya os enseño como me ha quedado y nada de eso esta tarde no se lo que haré si saldré a algún sitio o quizá que esté limpiando no se ni lo que haré esta tarde viene a recoger a Coco al perro de de la novia de mi sobrino de la hermana y no se que hora vendrá y eso y pues ya la estoy para otras cosas no se ya así un momento me ducharé y lo que haré y ya iremos a algún sitio pero yo esta tarde creo que quiero salir a darme por lo menos una vuelta o algún sitio quiero ir porque estoy más que aquí metida en casa con esto de los calores y que no tengo muchas ganas de salir últimamente estoy más que aquí metida por eso no tampoco grabo mucho así es que mirad como va esto va haciéndose aquí y le he puesto un pimentillo seco y eso chicas que si luego se hago venís conmigo mirad le he puesto le he puesto también berenjena verdurita he quedado el arroz que ya le he puesto a mi hija un platillo y así ha quedado está riquísimo coco hola coco coco vente aquí estamos chicas viendo la tele estamos aquí tranquilitas que he comido y estoy bastante cansada toda esta mañana linciando y quitando cosas de media y estoy cansadilla y aquí estamos viendo la tele estoy relajadilla coco coco loco loco llega a esa oscureza un poco a ver que sea más oscureza otra vez más claro Leo Leo mi muñequito gordito Leo poquito chiquito si que ya ha venido mi sobrino a recoger el perrito que tienen aquí sus cositas preparadas su camita su cacharro su comida su deserrillo está dedicado por aquí frente a ellos